El personaje de Petra no es fácil, no es fácil, no es fácil. Porque el personaje de Petra tiene tanto dentro, y tiene tanto también que contar y que esconder. Una mujer viendo un horizonte, que tiene esa luz, que para mí Petra es un personaje muy luminoso, y que arroja luz en un entorno muy poco, muy hostil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!